Bueno, saludos a todos y bueno, la verdad que bueno, tratamos de dar lo máximo en sí, un poco esperando lo que fue el final, poder estar en un grupito ahí anticipando un poco el sprint, que sé que no soy un correo rápido y yo creo que de cara al sprint era complicado, pero bueno, lo intenté y no pudo ser y yo creo que lo importante es eso, las buenas sensaciones. André, hablemos de ese último momento, dos para el cierre de la competencia y usted en fuga, que era lo que usted un poco estaba buscando, que nos venía comentando desde días antes. Sí, es una de las que a veces se sabe que el Mundial es eso, son circuitos selectivos de mucha distancia, de resistencia y al final un poco siempre se hace eso, una escapada, así decirlo, a falta de dos vueltas, que además era de gente importante y por eso fue que intenté estar ahí, a veces no se sabe, puede ser que llegue o por detrás puede ser que llegue otro grupo ya más selecto también. ¿Sabes qué me recordó un poco el tema de los Juegos Olímpicos? Estar atento en esas últimas fugas, ¿verdad? Sí, 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 yo sabía que... ¿Fue lo que se me vino a la mente? Sí, yo creo que me sentía bien y al final intenté eso. Poder estar ahí a los cortes, por así decirlo, del final y bueno, no pudo ser y yo creo que bueno, tampoco no pude conseguir ningún resultado, pero yo creo que me quedo con haberme sentido bien, pude estar en el grupo principal y... ¿Es de los mejores mundiales que ha tenido en cuanto a día? Sí, yo creo que... ¿Hace que sentirse bien? Sí, sí, yo creo que antes siempre me castigaba mucho las distancias y no sé, con carreras de un día no me llegaba a adaptar bien y ahora estoy contento, yo creo que me sentí muy bien, llegué bastante completo, igual el resultado no se vio, pero no soy un correro rápido, pero sí, llegué muy bien, llegué en el grupo de adelante y yo creo que me sentía con fuerza y bueno, lástima, pero lo intenté por lo menos. Dos últimas, André, la primera, ¿qué potencia en esos últimos 16 kilómetros para los que iban ustedes ahí y tomar esa última vuelta todavía como que si la carrera estuviera apenas comenzando y inclusive en la salida de Sagan? Sí, bueno, yo sabía que ya habiendo desgastado eso no me quedaba de otra, ya había, por así decirlo, gastado todas las balas y... Pero bueno, yo sabía que tenía que intentarlo, no un mano a mano, al final no iba a hacer nada tampoco y lo que yo quería era poder anticipar que nunca se sabía lo que podía pasar y... Y al final no pudo, pero bueno, yo creo que contento con eso. ¿Qué sigue por eso? Bueno, ahora yo creo que puede ser que haga Lombardía en Italia y ahora esperar un poco ya y yo creo que ya termina la temporada.